Amigos de Punto de Vista, seguimos con más información. Las condiciones actuales al momento, el termómetro marcando para el sur de Tamaulipas, una temperatura de 19 grados centígrados, sensación térmica de 20 grados ya. La sensación térmica ya empieza a subir paulatinamente conforme va avanzando la mañana. Humedad relativa de 93%, punto de rocío 18 grados. El oleaje estable con una altura de 2 a 3 pies, puerto que se encuentra abierto a todo tipo de navegación. Y es que estamos registrando viento proveniente del oeste-suroeste, una velocidad de 8 kilómetros por hora y los valores de presión todavía elevados. 1.017 milibares, personas que resienten estos cambios, hay que cuidarse. La salida del sol el día de hoy la tuvimos a las 6.52 minutos y la puesta de sol la tendremos a las 17.46 minutos.